¿Qué ocurría hoy, en la jornada de hoy, ya terminando la misma? ¿Qué pasó con el paro? Sabemos que lo de los camioneros ha sido muy representativo. Inclusive ya vamos a estar al detalle con Leonardo Pibuló y lo ocurrido al costado de las rutas. No hubo corte de ruta, pero sí presencia por parte de camioneros al costado de la ruta. Y también la gente que se ha sumado al paro, como es UPC. ¿Qué ha pasado en Córdoba? ¿El paro ha sido también fuerte por parte de los docentes? Tenemos algunos números de Villa María y te lo presentamos. Con docentes y docentes universitarios. Nosotros desde UNITV hemos salido a la calle para averiguar cuál ha sido la situación en cada una de las escuelas de Villa María. Y en ese sentido, hemos averiguado en distintas escuelas y los números que han arrojado las mismas han sido los siguientes. Por ejemplo, en el Rivadavia, un 13% de paro. En la escuela del Caminante, la situación es normal. Al igual que en los trinitarios, que es normal. En el Vera Peñalosa, el 6,5% se ha adherido al paro. En el Colegio Nacional, un 30%. En la escuela Rosarinas, la situación es normal. En la escuela Manuel Belgrano, la primaria ha sido normal. Y en el secundario, solo dos docentes han adherido al paro. Y por último, estamos aquí en la vereda de la escuela José Ingenieros, en donde en esta hora a la mañana, el porcentaje de adhesión al paro es del 25%. Bueno, esto ha pasado hasta mañana. Por la tarde fue muy similar el porcentual de acuerdo a lo que averiguaron nuestros productores. La pregunta es, ¿qué pasó a nivel provincial? Tenemos placa. Te mostramos la placa que marca que el paro docente en Córdoba, en donde el promedio general de adhesión a la medida de fuerza del día, en ambos turnos, de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Educación, los niveles totales en la provincia han llegado al 16,61%. Son datos oficiales del paro docente por parte del Ministerio, no del gremio, por parte del Ministerio. Quizás puede haber alguna diferencia, pero creo que cabe señalar que el acatamiento al paro docente ha sido bajo, no solamente en Villa María, sino en toda la provincia.